que onda chicos, antes de comenzar el video les quiero decir que se suscriban y denle like si les gustó el video y pues así tendrá el novio no mentiras, así tampoco tendrá pero bueno si gente, espero les guste la partida que pues tengo que hacer unas cosas, entonces pues no me da tiempo de narrar todo entonces pues solamente les quiero agradecer por los 500 suscriptores ya que pues para mi es un apoyo muy grande ya que pues antes teníamos 400 y después 500 pues muy rápido antes de un mes pues muchas gracias gente y si me siguen apoyando así pues traeré más contenido al canal pues más videos así y pues espero les guste la partida pues sin nada más que decir pues nos vemos chao chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.